Hola, hola, soy Noemí García de Villahermosa y hoy como todos los martes quiero compartirte una historia, algo nuevo, algo de lo que tú puedas aprender y que tú puedas aprovechar las experiencias de otras personas. Hoy te quiero platicar mi historia sobre el COVID. El 23 de diciembre, mis hijos, mi esposo y yo fuimos diagnosticados por COVID. La realidad es que nunca nos sentimos mal, pero empecé con una tosecita leve, nada más así. Y bueno, como iba a ser cena de Navidad del 24, decidimos ir a hacernos pruebas solo para descartar que todo estuviera bien e ir tranquilamente a la cena de Navidad. Y bueno, nuestra sorpresa fue que todos contagiados. Afortunadamente, nunca nos sentimos mal. Contactamos con un amigo médico y él nos dijo que lo único que él sugería tomar si es que lo necesitábamos es un jarabe para la tos una vez al día. Y obviamente nuestros suplementos de Trifecta, que son tres, el Genomex, que nos ayuda a la regeneración celular, a detener el paso del tiempo, el Link, que es para el sistema inmunológico y toda la parte intestinal, y el Optimen, súper importante, que es específicamente para la inflamación celular. Y como saben, el COVID es una tormenta de inflamación celular. Entonces, la verdad es que de ese Optimen era del que más tomábamos. Nos tomamos cuatro cápsulas al día en la mañana, una en la mañana, dos a mediodía, una en la noche. Y debo decir, y se lo damos a mis hijos también, mi esposo y yo, mis dos niños que tienen 9 y 11 años, todos nos sentimos súper bien siempre. Mis hijos y mi esposo un día tuvieron fiebre, solo un día. De ahí en fuera no tuvimos nada más, ni escurrimiento nasal, una tosecita muy, muy leve, pero nada del otro mundo. Siempre tuvimos ánimo. Para nosotros fueron solo como unas vacaciones, digo, aquí encerrados, pero pues estuvimos viendo películas, jugando con los Nerf, jugando juegos de mesa. O sea, realmente, pues tranquilos, normal, sin nada más. Lo que yo te quiero platicar es que yo he visto que mucha gente alrededor mía está contagiada. Al parecer, pues creemos que es este nuevo, esta nueva variante Omicron, porque la verdad es que se contagia muy rápido. Nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos en cuanto hasta desinfectarnos las manos, el cubrebocas y todo. Pero la gente que yo veo a mi alrededor que está desinfectada y que no está usando los suplementos, no le está yendo como nosotros. Son personas que se han sentido mal, que han tenido más fiebre, que han tenido cuerpo cortado, que están echados en cama, personas que llevan el mismo tiempo de contagio que yo y no salen de la enfermedad. Nosotros ya ayer 3 de enero salimos los 4 negativos. Nosotros nunca tuvimos ningún tipo de miedo, ningún tipo de ansiedad. Nosotros aquí cocinamos nuestra cena de Navidad, pues lo hicimos nosotros 4. Pero la recuperación que tenemos es excelente. El hecho de no tener síntomas, no tener nada. O sea, yo sabía que tenía COVID porque eso había dicho la prueba, pero nada más de verdad. Entonces hay mucha gente que en estas épocas decembrinas gasta muchísimo en regalos, que gasta mucho en ropa. Pero yo hoy te quiero invitar a que gastes en tu salud, a que inviertas en tu salud, porque si tú no estás saludable, la verdad es que pues no tienes más, no puedes ni siquiera salir a la calle. Entonces el hecho de dormir tranquila, dormir en paz, que no te duele el pecho, que te sientas bien. Pues de verdad yo te invito a que tomes tu salud en serio y que sepas que todos nuestros suplementos son naturales. Hay más de 100 mil estudios científicos que comprueban su efectividad y que no son chochitos, no es más de lo mismo. Estoy segura que si tú tomas nuestros suplementos, esta nueva ola de COVID te va a ser los mandados. No esperes a estar contagiado. Utilízalo desde ahorita. No es lo mismo que el COVID te agarre con un cuerpo saludable que con un cuerpo medio enfermo. Entonces, de verdad, aquí te dejo esta información. Contáctame si quieres más información. Aquí en mi canal puedes ver muchísimas cosas de cómo funcionan nuestros productos. En serio, te repito, tómate tu salud en serio, porque sin salud no tenemos nada. Cuídate por ti y cuida a tu familia. Feliz martes. Feliz martes. Feliz martes.